Para que tengas el dato, especialistas de control de naves espaciales de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos y la de Técnica Estatal de Moscú analizan cómo los desechos de misiones espaciales pueden ser llevados o tendrían que ser llevados a lo que se podría llamar una órbita cementerio. En ese sentido, han concluido que es mucho más viable despejar la órbita baja con la ayuda de un aparato espacial que incluya módulos desmontables con motores que se adhieran a la basura espacial, la traigan y la pongan en una órbita determinada. Estos sistemas propulsores llevarían a los objetos hacia esta órbita cementerio despejando las primeras etapas fuera de la atmósfera terrestre cada vez más saturadas por basura espacial. Un gran problema es que los desechos chocan entre sí, lo que hasta ahora ha dejado a miles de fragmentos desplazándose. La bronca no es que se estén desplazando, es que se están desplazando a grandes velocidades, lo que les convierte en proyectiles que pueden afectar a otras misiones. Te llega un cacho de metal y tú estás en la Estación Espacial Internacional y te llega y te pega en el fuselaje de la Estación Espacial Internacional. El impacto puede ser un choquecito y como no hay gravedad, un choquecito y se regresa. O puede ser como una piedra que penetre y que pase de lado a lado. Estos son vidas. Y por lo mismo valdría la pena, es pregunta, hacer una especie de órbita espacial en donde todo lo que orbite sea basura. Bueno, y como somos los seres humanos, el día de mañana seremos como Saturno, ¿no? Vamos a tener nuestro anillo alrededor de la Tierra que va a ser pura basura que vamos a ir dejando en el camino. Para que tengas el dato.